La cintura arriba, abajo, su ritmo pegajoso ha desplazado al desinfrenado baile canino al son de esta canción, la culebrítica Los expertos, para que nos demuestren cómo es que se baila la culebrítica Realmente se me hace bonito, la música está alegre, el cuerpo se desplaza, la cintura arriba, abajo, el culito y todo lo demás A cada paso tiene que ir poco a poco, ¿me entiendes? No es fácil porque es un poco duro, pero sí, o sea, entrenar bastante y ensayar bastante ¿Te rocha mucha sensualidad también el baile? Claro que sí, aparte del movimiento, siempre es bueno ser bien sensual Entonces, tome nota, paso número uno, despacio, hacia abajo, sacando la colita de espaldas Y un, dos, tres, arriba, de espaldas, abajo, un, dos, y moviendo el culito para la derecha, izquierda, derecha, izquierda